Este 7 de Diciembre, Manta se prepara para recibir a la DJ más bella de Latinoamérica. Desde Colombia, Andrea Rincón. Hola a todos mis amigos y mis amigas de Ecuador, yo soy DJ Andrea Rincón. Por el sexto aniversario de la revista Belleza Manavita, un show espectacular en Manta. Luces, sonido y desde Guayaquil toda la música de DJ IMAX. Este 7 de Diciembre, Discoteca Edge junto a Howard Johnson. 20 horas, no te lo puedes perder.